El me abrió, el me rompizó, el me dio mi vida a otro color A él me le llegué, ya la tarde le llegué, a él me di mis sueños y todo mi querer Pero él me ha dándolo, y de mí se burló, él vivo sufriendo, ya no veo en el amor Pero no ha sido fácil, no ha sido fácil para mí, saber que ya no soy La vainilla de su risa, y de su voz Por él me sufro, 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 por el dolor de tristeza Por él se me ha gastado la vida en buena salida Por él me sufro, 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 por el dolor de tristeza Por él se me ha gastado la vida en buena salida No, no, no No, 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 no Por él se me ha gastado la vida y no puedo en la salida Por él se me ha gastado la vida y no puedo en la salida Por él se me ha gastado la vida y no puedo en la salida Por él se me ha gastado la vida y no puedo en la salida Por él se me ha gastado la vida y no puedo en la salida Por él se me ha gastado la vida y no puedo en la salida Por él se me ha gastado la vida y no puedo en la salida Por él se me ha gastado la vida y no puedo en la salida En el amor, no me dejes brillar Al ser diferente es la razón que tu cuerpo te ama En el amor, en el amor, eres sobre libertad Y eres todo lo que soy, a tu lado y él no está En el amor, en el amor, en el amor En tus manos, en el amor, en el amor, eres sobre mi lo que quieras En el amor, 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 en el amor En el amor, en el amor, en el amor, en el amor, en el amor En el amor, en el amor, en el amor, en el amor En el amor, en el amor, en el amor, en el amor En el amor, en el amor, en el amor, en el amor En el amor, en el amor, en el amor, en el amor Amar 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 Eres todo mi verdad, eres todo lo que soy Por tu lado quiero estar Y el que se ve